Divana, Divana Divana, Divana Divana, Divana Divana, Divana Divana Divana, Divana 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 ¡Selanica, mi divana! 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 ¡Ay, Dios, Tadá, yo no tengo ninguna sola. ¡Dor frío, Dios, Tadá, yo no tengo nada de mi vida. ¡Ah, Dios, Tadá, Señorasísimas, tu sueño! ¡Ay, Dios, Tadá, Señorasísimas, tu sueño! En ti, mi amor, es tu espíritu. Te ayude, mi amor, mi amor. Oh, diváná, huum, dadá. En ti, mi amor, mi amor. Yeah, ahí, mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!